¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperábamos un sábado en la noche Para irte a buscar A buscar Se cansaron de la mala plata Y se pusieron a estudiar Un ritmo de vida Muy curioso y peculiar Oh no, oh no Esperábamos un sábado en la noche Para irte a buscar Para irte a buscar Esperábamos 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 Un sábado a la noche para irte a buscar, a buscar